Bolívar, una pregunta. Las relaciones ya entre usted y Aridio, ¿cómo van? ¿Ya hicieron la paz? Nunca habido problema. De mi parte. De su parte. ¿Usted quiere decir que de la parte del sí? No, nunca habido problema. Bolívar, este encuentro que se ha realizado en el día de hoy. Bolívar, ¿irá el 20 usted como síndico? No, ahora no vamos a trabajar en manos. ¡Gracias!